el monarca de la sombra surge y ahora controla el alma del general de los caballeros pero jinggu tendrá que derrotar a miles de caballeros para poder lograrlo este es el recap de solo leveling de los capítulos 6 al 12 en un vídeo antes de continuar te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguna novedad dale like y comenta para ganarte un saludo en el próximo vídeo chica la descripción del vídeo ahí tienes mis otras redes en donde también me puedes encontrar sin nada más que agregar continuemos el equipo está debatiendo su próximo movimiento cuando uno de los miembros desafía al líder este compañero sugiere que deberían haber optado por una solución más directa eliminar a los enemigos y ya pero el líder no tarda en responder tachándolo de ignorante explica que si despiertan a la araña que custodia el lugar no podrán extraer un preciado mineral además menciona que ni el arma más débil ni un luchador de rango de podrían enfrentarse a tal bestia así que el plan es más astuto dejar que la araña los engulla y luego esperar a que vuelva a dormirse esto les permitiría acceder a los minerales a través de unas grietas que ha descubierto y si eso falla tienen un plan de robar el costoso equipo de yu jin ho incluso ya están considerando investigar de qué familia rica proviene por si necesitan aparecer en su funeral el líder y el mago confrontan la dura realidad ninguno de los dos es capaz de derrotar a la araña por su cuenta lo que claramente los pone en desventaja entonces aparece yu jin ho quien intenta convencer a jin wu de que siendo un jefe de rango c realmente necesitaría ser rango b para tener una oportunidad contra este formidable adversario le sugiere que lo mejor sería retirarse sin embargo jin wu a pesar de ser consciente de su vulnerabilidad y de que sólo ha alcanzado el nivel 18 no está listo para rendirse reflexiona sobre cómo incluso siendo más fuerte que el golem azul y la serpiente gigante ambos de rango d esta araña los supera en poder aún así muestra una determinación ferre decidido a enfrentarse a este jefe de rango c sin temor jin wu se sumerge en la acción con una resolución férrea desafiante se lanza al combate contra la araña reflexionando sobre lo que realmente implica ser un cazador y proclamando el inicio de la verdadera casa mientras tanto fuera de la mazmorra el presidente go sale de una tediosa reunión política confesando que ese ambiente simplemente no es lo suyo su fiel chofer jin chul ve la oportunidad perfecta y le solicita el presidente una sesión de entrenamiento a pesar de estar retirado go no puede decir que no a un joven en busca de orientación y acepta su petición de regreso en la acción de la mazmorra jin wu demuestra su agilidad y habilidad para esquivar los letales ataques de la araña aunque lucha con la alta defensa del monstruo que le impide infligir daño es plenamente consciente de que un solo golpe podría ser fatal y un hijo observando desde una distancia segura nota la velocidad inusual de jingo lo que lo lleva a sospechar de que él ha manipulado su clasificación de rango superando las expectativas de un cazador rango y dijo sumido en reflexiones profundas sobre cazadores que ajustan sus rangos solo por el placer de eliminar a otros mientras se cuestiona por qué está en ese lugar mientras tanto jingo se encuentra en medio de una intensa batalla con una araña con su energía disminuyendo busca finalizar el combate rápidamente apuntando con su daga a un punto débil de la araña sin embargo la situación se complica cuando la araña lanza un ataque de ácido pero jingo sorprendido pero resuelto no se detiene activa su habilidad de carrera aumentando su velocidad en un 30% y aunque su primer intento de ataque falla no se da por vencido y lo intenta de nuevo en un momento crítico con su energía casi agotada y la araña a punto de dar el golpe de gracia jingo activa una habilidad de recuperación total gracias a una recompensa pendiente lo que le permite revitalizarse y finalmente derrotar a la araña con un golpe certero en el ojo tras la victoria el sistema le informa de sus avances de nivel y jingo evalúa el valor del cristal obtenido jingo quien impresionado empieza a tratarlo como a un líder y se ofrece a ayudarle con el equipaje y la extracción de minerales en otro lado vemos el combate del presidente go quien supera a jinchul en un combate jinchul agradece el entrenamiento reconociendo la necesidad de mejorar en combate go aprovecha para enfatizar la importancia de entrenar con humildad destacando como las mazmorras revelan la verdadera naturaleza de las personas cambiando de escena volvemos a la mazmorra donde hay un malentendido entre el grupo piensan que jingo fue quien derrotó a la araña pero en realidad hay algo más siniestro en juego el líder del grupo conocedor del influyente trasfondo de jingo le propone una oscura oferta eliminar a jingo para quedarse con las recompensas con una amenaza velada le recuerda a jingo que las acciones en la mazmorra no salen de ella en un giro inesperado cuando llega el momento crítico yu jingo se interpone para proteger a jingo esto decepciona al líder quien ordena al mago que se deshaga del más débil primero la atención aumenta cuando en medio del conflicto jingo se distrae con una alerta de misión en su sistema el mago aprovecha esta distracción para atacarlo enviando a jingo a estrellarse contra unos cristales en otro lugar un grupo de chicas discute sobre el reciente entrenamiento con chaje y comentan admiradas como la cazadora eliminó a un rango a de un solo ataque y especulan sobre rumores de mortalidad excesiva entre ciertos grupos de cazadores en un giro sorprendente descubrimos que jingo sigue vivo desafiando las expectativas de todos quienes pensaban que había sido eliminado mientras revisa su misión jingo se enfrenta a un ultimátum escalofriante debe eliminar a sus adversarios o enfrentar un castigo mortal que amenaza con detener su corazón consciente de la severidad de su situación jingo se levanta con una nueva resolución aprovechando la mecánica del juego a su favor decide no solo ser una pieza más del sistema sino usarla para cambiar las reglas a su conveniencia al acercarse a sus detractores quienes antes se burlaban de su debilidad jingo les recuerda cruda y fríamente que en este lugar los débiles son los primeros en ser sacrificados con una aura oscura emanando de él desafía el grupo preguntándole si están realmente preparados para lo que significa ser cazadores insinuando que la casa podría volverse contra ellos uno de los cazadores se le acerca con arrogancia intentando intimidarlo pero jingo imperturbable con la frialdad de su pasado está listo para demostrar que las apariencias engañan en un momento crítico utiliza su daga para decapitar a un enemigo marcando el primero de seis objetivos eliminados la sorpresa invade el grupo mientras debaten sobre el misterioso origen del arma de jingo el líder particularmente atónito no puede creer como jingo un mero rango e eliminó tan fácilmente a un rango b reconociendo la gravedad de sus acciones dentro de las reglas implacables de la mazmorra jingo entiende que debe seguir las órdenes del sistema para poder sobrevivir muestra una habilidad impresionante al esquivar ataques y apuñalar a dos adversarios más acumulando un total de cinco eliminaciones cuando el líder confiado en su habilidad y rango superior ataca jingo lo derriba y lo somete con facilidad demostrando que su verdadera fuerza proviene de su constante evolución en un acto final el líder suplica por su vida ofreciendo riquezas pero jingo siguiendo las reglas no escritas de la mazmorra lo ejecuta completando así su misión mientras la mazmorra se cierra todos excepto jingo y yu jin ho son reportados muertos la inspectora revisa el equipo de última generación de jingo mientras que inocentemente reporta que el cazador jingo fue el que venció jingo satisfecho reflexiona sobre su decisión de haberle dado un paraguas a su hermana antes de entrar a la mazmorra mientras en otro rincón del mundo un hombre fornido observa desde su ventana como amanece al poco tiempo con jinchul quien está a cargo de investigar un evento donde seis participantes perdieron la vida lo sorprendente es que jingo y yu jin ho no sólo lograron salir vivos sino que también derrotaron al jefe de la mazmorra este suceso es especialmente impactante porque uno de los fallecidos es juan donsuk hermano mayor de donsuk añadiendo un giro dramático a la investigación ya que aquel tipo en la ventana era familiar de donsuk mientras tanto jingo regresa a casa sin un rasguño y lleva pollo frito para compartir con su hermana jina durante su conversación jina indaga sobre la incursión sabiendo que jingo salió victorioso jingo reflexiona sobre la facilidad con la que enfrentó los desafíos reconociendo que la arrogancia de sus enemigos le irritó inicialmente este enfrentamiento le hizo cuestionar si su crecimiento en poder podría estar inflando su ego sin embargo recuerda que estaba luchando contra personas no monstruos lo que lo lleva a una introspección más profunda a pesar de las preocupaciones de su hermana jingo concluye que los pensamientos negativos deben dejarse de lado lo más importante para él ahora es seguir fortaleciéndose por el bien de su familia y sobrevivir a cualquier costo este compromiso con su crecimiento personal y la protección de sus seres queridos es lo que jingo se promete mantener en adelante jingo descubre una habilidad única de su sistema la bendición del gran hechicero esta bendición le permite disfrutar de beneficios como salud mejorada longevidad y la notable capacidad de regenerarse y desintoxicarse automáticamente lo que hace que el alcohol no tenga efecto en él mientras tanto jingo busca jingo para expresar su gratitud por haberle salvado la vida y por las piedras mágicas que jingo le proporcionó discretamente en una reunión en la cafetería jingo no solo agradece a jingo sino que también le hace una propuesta intrigante unirse a su equipo para completar 19 incursiones más este esfuerzo es crucial para jingo ya que aspira a convertirse en maestro de gremio un paso necesario para liderar el gremio que su padre desea establecer y que será parte integral de su constructora jingo detalla su plan para hacer que el equipo de cazadores sea rentable y autosuficiente destacando que planea colocar a un cazador de rango s y a su hermano en posiciones de liderazgo jingo conocedor de los desafíos y de la escasez de cazadores de rango s aconseja precaución a jingo finalmente jingo revela un aspecto clave de su estrategia necesitan completar las incursiones sin revelar el verdadero rango de jingo beneficiando así la imagen de jingo y aumentando sus posibilidades de éxito jingo consciente del potencial de jingo de ser un cazador de rango b o incluso superior presenta una propuesta tentadora le ofrece a jingo un documento que detalla el valor de 30 millones de un edificio del gremio esperando que esta suma generosa le motive a unirse a sus incursiones sin embargo jingo siempre calculador se toma un momento para evaluar su situación actual y su potencial futuro reflexionando sobre su progresión continua y cómo podría alcanzar incluso superar el rango s con estas perspectivas jingo llega a la conclusión de que el dinero ofrecido no compensa los posibles riesgos que conlleva colaborar con otros especialmente sin conocer cómo las futuras mejoras podrían impactar en su desempeño en ese momento don so un cazador residente en un gremio de eeuu solicita a su secretaria los detalles sobre los dos sobrevivientes de una incursión donde murió su hermano al comprender las consecuencias legales de venganza en un país extranjero don so reflexiona sobre sus opciones a pesar de querer actuar de inmediato debe ajustar sus planes por otros compromisos del gremio mientras espera con impaciencia el momento de confrontar a los supervivientes jingo jingo mientras entrena con su hermana especula sobre cómo gastarían 30 mil millones tras exceder el límite de kilómetros en su rutina diaria y continuar ejercitándose más allá de lo esperado su misión diaria evoluciona a una misión secreta al reclamar la recompensa jingo recibe una llave del castillo del rey demonio un objeto del rango ese que podría permitirle acceder a ingredientes para un elixir que cura cualquier enfermedad reflexionando sobre el potencial de salvar a su madre con el elixir esa noche se aventura en una mazmorra especial alta en riesgos pero potencialmente muy valiosa con la precaución de llevar una piedra de teletransporte para emergencias en su peligrosa aventura jingo se encuentra con cerbero el guardia del infierno un demonio de alto nivel cuya dificultad se destaca por su nombre en letras rojas a pesar de emplear su título especializado asesino de lobos y su habilidad sed de sangre jingo descubre que sus ataques apenas dañan a cerbero durante la lucha el demonio contrarresta y lo hiere gravemente llegándole a dañar un brazo en un momento crítico jingo usa una habilidad de recuperación para regenerar su salud y persiste en la batalla no obstante la capacidad de cerbero de aumentar sus atributos al máximo complica aún más el enfrentamiento sometiéndolo a una serie de ataques contundentes y rápidos que ponen en serio peligro su supervivencia en un tenso enfrentamiento con cerbero jingo se ve gravemente herido activando su habilidad fuerza de voluntad que reduce el daño cuando su salud cae críticamente al verse acorralado jingo intenta usar una piedra de teletransporte pero un golpe de cerbero se lo impide con la salud disminuyendo rápidamente compra y consume pociones de sanación de una tienda virtual aunque proporcionan una recuperación limitada en un movimiento desesperado jingo consume una glándula de veneno que gracias a su habilidad para neutralizar venenos le brinda una reducción de daño del 20% sin efectos negativos dándole una ventaja crucial en la batalla durante un enfrentamiento crítico jingo es golpeado por cerbero pero consigue revertir la situación cuando cerbero pierde su estado de enfurecer reduciendo sus atributos potenciados a pesar de ser atrapado y sufrir graves heridas jingo logra derrotar a cerbero al atacar repetidamente en el ojo del monstruo con su daga utilizando su última reserva de energía este acto heroico le permite no solo sobrevivir sino también subir de nivel y curar sus heridas gracias a las notificaciones del sistema que confirman su victoria tras derrotar al guardián jingo recibe recompensas significativas incluida una llave para el castillo del rey demonio y la fórmula para el elixir de la vida aunque necesita más recursos para fabricar el elixir jingo reconoce que aún no está preparado para explorar el castillo y decide posponer su aventura prometiendo regresar cuando esté completamente listo jingo encuentra la fórmula de un elixir que podría salvar a su madre pero le faltan tres componentes que están en un lugar muy peligroso decidido a fortalecerse para obtenerlos propone a jingo realizar 19 incursiones de nivel c sólo ellos dos a pesar de las dudas sobre el riesgo jingo acepta comprometiéndose a organizar lo necesario paralelamente durante su entrenamiento chaje y es abordada por un hombre que le reconoce como cazadora de rango s y le entrega su tarjeta de la constructora yoyin buscando establecer un contacto profesional en una reciente conversación jingo y su padre discuten cómo la aparición de portales hace décadas ha transformado el mundo vinculando todo desde la economía hasta la política con las mazmorras la asociación de cazadores juega un papel crucial regulando a los cazadores que extraen materiales esenciales de estas mazmorras aunque son los gremios privados los que obtienen la mayoría de los beneficios económicos ante esta realidad el padre de yu jin ho propone crear un nuevo gremio aunque ve esto como un riesgo considerable mientras tanto jingo pierde una caja maldita clave para una misión y no tiene suerte con las cajas alternativas a pesar de su frustración decide aceptar una invitación para participar en una mazmorra de rango de esperando una oportunidad para una incursión más desafiante por otro lado el señor chill un maestro de kendo y cazador mágico que perdió un brazo en aquella mazmorra doble sigue enseñando y reflexiona sobre su futuro mostrándose determinado a contribuir al mundo mientras le sea posible el señor kim en una conversación con su esposa justifica la necesidad de seguir trabajando como cazador para asegurar la educación futura de su hija pese a los riesgos asegurando que las mazmorras a las que asiste no son tan peligrosas finalmente bae jung-ho líder del gremio tigre blanco confronta a choi por una entrevista conflictiva y se entera de que la constructora jojin está intentando formar un nuevo gremio un movimiento que podría amenazar la estabilidad de los gremios existentes por otro lado joji enfrenta una conversación tensa con su madre quien le pide que deje su carrera de cazadora para regresar a casa y ayudar con el negocio familiar a pesar de sentirse momentáneamente dudosa sobre su habilidad joji decide perseverar y acepta una invitación para una incursión de clase de reafirmándose en su elección de carrera paralelamente bae jung-ho contempla su pasado y los eventos traumáticos en la isla yeyu reflexionando sobre la necesidad de regresar a pesar de los peligros en una discusión con choi ambos reconocen la importancia de fortalecer su equipo y no dividirse dada la necesidad de movilizar a la sociedad hacia un objetivo común en una escena en un edificio desolado un hombre le pide a otro que elimine a unos individuos por otro lado jingu se prepara para una incursión y su hermana comenta sobre su evidente no agotamiento aunque ella muestra preocupación jingu asegura de que todo está bajo control simultáneamente el señor chi yul un cazador mágico sin habilidades de combate físico ahora reflexiona sobre su inutilidad en combate mientras se encuentra con jingu quien ha recuperado milagrosamente sus piernas lo que chi yul atribuye a la intervención de un curador experto ambos se dan cuenta que están convocados a la misma mazmorra y se percatan de la presencia de antiguos compañeros incluida yohi con quien jingu intercambia miradas la tensión aumenta con la llegada de un grupo de criminales utilizados como cazadores sustitutos para mitigar sus condenas bajo la supervisión de kentai shik un cazador de rango b que promete mantener la situación controlada a pesar de las preocupaciones jingu respalda a chi yu como líder del grupo quien agradecido acepta el rol y guía al equipo hacia la mazmorra ya adentro el equipo liderado por chi yul enfrenta una serie de desafíos intrigantes a medida que se adentran en la mazmorra se encuentran con duendes que rápidamente son aniquilados dejando a yohi y al señor chi yul asombrados por la impresionante transformación de jingu la acción se intensifica cuando el grupo llega a una encrucijada con tres túneles distintos siguiendo el consejo de taeshik deciden dividirse para cubrir más terreno taeshik lleva a los prisioneros por el túnel derecho mientras jingu guiado por su afinada percepción detecta al jefe de la mazmorra hacia la izquierda y decide explorar esa ruta junto con el señor chi yu y yohi jingu no puede alejar una sensación siniestra sobre taeshik un flashback revela que taeshik fue sobornado para deshacerse de los prisioneros acusados de un crimen horrendo de regreso en el presente taeshik planea engañar a sus superiores informando que se enfrentaron a 100 duendes y así ocultar la muerte de los convictos la trama se complica cuando los cazadores que tomaron el camino central o sea se kim y el otro se cruzan con taeshik en un momento crítico descubriéndolo mientras ejecuta brutalmente a los prisioneros jingu y su equipo se encuentran con una escena macabra prisioneros y cazadores asesinados con solo un sobreviviente gravemente herido mientras yohi atiende al herido la tensión aumenta cuando taeshik lanza un ataque sorpresa afortunadamente jingu interviene justo a tiempo para proteger a su equipo la batalla se intensifica y aunque el señor chi yu le es herido gravemente yohi hace todo lo posible por sanarlo taeshik revela su oscuro plan pretendía culpar a los duendes por la masacre pero ahora planea decir que fue un enfrentamiento mortal entre prisioneros y cazadores dejándolo a él como el único sobreviviente el señor chi yu decidió enfrentar a taeshik entra en combate solo para descubrir que ha sido engañado por una ilusión la batalla se intensifica aunque el señor chi yu le es herido gravemente yohi hace todo lo posible por sanarlo sin embargo taeshik impalagable casi logra asestar el golpe final en el momento crítico jingu salta al rescate deteniendo a taeshik y desafiándolo en un giro intrigante taeshik cuestiona la verdadera identidad y poder de jingu sugiriendo que jingu está ocultando su verdadera fuerza y ha experimentado un segundo despertar la conversación revela que taeshik disfruta más matando humanos que monstruos lo que añade una capa más oscura a su carácter las habilidades de taeshik fueron grandiosas pero jingu fue mejor asestándole el golpe final a taeshik este logra derrotar al asesino al salir los tres sobrevivientes encuentran a jinchul quien les pregunta sobre taeshik ellos responden que éste se volvió loco y empezó a asesinar a todos jinchul expresando desconfianza sobre quién fue el que mató a taeshik se pregunta si fue jingu y si fue posible que él tuvo un despertar pero rápidamente el señor chiyul aclara las cosas y él dice haber derrotado a taeshik jinchul deja pasar esto debido a la confesión del señor chiyul después jingu se enfrenta a una despedida emotiva con yogi quien decide retirarse de la vida de cazadora para regresar con su familia antes de despedirse ella le pide que la visite si alguna vez se encuentra cerca de su hogar jingu aceptando con gusto promete que la invitará a comer en su próxima visita sin embargo la tranquilidad del momento se ve interrumpida por un sombrío recordatorio de jinchul éste le advirtió a jingu sobre el hermano menor de un cazador que jingu había matado previamente este cazador de rango s y conocido por su ferocidad podría estar buscando venganza lo que pone a nuestro héroe en alerta máxima y lo motiva a seguir fortaleciéndose mientras tanto días después jingu y jinho se preparan para entrar en otra mazmorra reclutan a un grupo de cazadores necesitados de dinero incluyendo una joven cazadora de rango e a pesar de que el grupo parece poco prometedor debido a su condición de heridos y borrachos cumplen con el requisito de número necesario para la entrada a la mazmorra los planes son claros sólo jingu y jinho entrarán realmente a la mazmorra mientras que los demás esperarán afuera recibiendo una compensación por su tiempo con la condición de no divulgar ningún detalle antes de iniciar la incursión jingu utiliza una piedra de sigilo que obtuvo de su último encuentro con tai chi lo que le otorga la habilidad de moverse sin ser detectado jinho intenta impresionar con una armadura italiana pero jingu demuestra rápidamente su ineficacia con un simple empujón que hace caer a jinho estrepitosamente con jinho recuperado y sólo conservando el casco ambos se adentran en la mazmorra listos para enfrentar lo que les espera jingu y jinho dejan a todos impresionados después de una serie de incursiones exitosas en mazmorras donde jingu no sólo sube de nivel sino que también perfecciona sus habilidades incluyendo una útil habilidad de sigilo y técnicas avanzadas con dagas este rendimiento excepcional pone a jingu en el radar del gremio tigre blanco que sospecha que ha experimentado un doble despertar debido a su resistencia y habilidades sobresalientes durante una intrigante reunión nocturna los miembros del gremio tigre blanco intentan reclutar a jingu ofreciéndole el doble de su paga actual sin embargo jingu eleva astutamente la propuesta pidiendo 5 mil millones al enfrentar al reclutador con preguntas sobre cómo consiguieron su información jingu usa su habilidad sigilo para presionar por la discreción y el respeto a su privacidad además jingu demuestra ser un hábil negociador al vender tres portales de mazmorra al gremio tigre blanco por 600 millones después de rebajar su precio inicial a petición del reclutador jingu insiste en la transferencia inmediata del dinero y exige mantener su identidad en secreto al día siguiente la transferencia se confirma y se revela que jingu ha engañado astutamente a los reclutadores vendiéndoles los portales a un precio más alto del necesario lo que muestra su sagacidad de los negocios a pesar de sentirse superados en el trato los reclutadores se consuelan con haber obtenido el contacto de jingu tiempo después jingu se embarca en una misión desafiante dentro de una mazmorra donde descubre que no puede usar pociones ni salir hasta completarla aunque olvidó realizar sus misiones diarias decide enfocarse en los retos presentes en su aventura se enfrenta a varios enemigos incluyendo caballeros con habilidades de sigilo y un poderoso a pesar de la dificultad y la fatiga creciente jingu logra superar los obstáculos utilizando todas sus habilidades obteniendo como recompensa objetos valiosos y una pechera de caballero que no obstaculiza sus movimientos al final de la mazmorra se enfrenta a igris el comandante de los caballeros en un duelo mano a mano después de que ambos deciden luchar sin armas jingu enfrenta una feroz batalla contra igris y a pesar de estar en desventaja logra derrotarlo utilizando una combinación de velocidad y tácticas astutas como recompensa por su victoria jingu obtiene varios ítems valiosos incluido un casco de caballero de rango s y una piedra de teletransporte instantáneo pero la aventura no termina aquí la misión de cambio de empleo de jingu recién comienza y el desafío se intensifica de repente jingu se encuentra rodeado por cientos de caballeros aunque confiado pronto descubre que los magos enemigos neutralizan su habilidad de sigilo dejándolo expuesto en un intento crítico de escapar jingu sufre un golpe que le hace soltar la piedra de teletransporte eliminando su única vía de escape ahora sin ninguna posibilidad de retirarse jingu debe enfrentar el abrumador número de enemigos solo con apenas vida restante y sin habilidades disponibles para usar jingu lucha desesperadamente contra todos los obstáculos decidido a no rendirse a lo largo de su batalla experimentan momentos de reflexión intensa cuando escucha una vez que lo desprecia llamándolo el arma más débil de la humanidad y sufre alucinaciones de personas conocidas estas visiones lo instan a no esforzarse más de la cuenta y a considerar detenerse incluso se encuentra cara a cara con una versión anterior de sí mismo que lo critica por elegir un camino tan arriesgado y le sugiere que se conforme con los logros obtenidos hasta ahora en la oficina del presidente go y jinchul analizan las consecuencias de la tercera incursión a la isla yeyu marcada por pérdidas significativas y efectos duraderos en la salud mental de los sobrevivientes discuten cómo estas experiencias traumáticas son comunes entre los cazadores y subrayan la importancia de superar estas heridas para evitar la ruina volviendo con jingu se enfrenta a una introspectiva y desafiante confrontación con su yo pasado que lo critica por su temeridad y falta de crecimiento personal en medio de esta tensión jingu es sorpresivamente teletransportado a una zona de castigo debido a que omitió una misión diaria lo cual paradójicamente le salva la vida aprovechando esta situación jingu se enfoca en fortalecerse enfrentando y derrotando a criaturas en el área a pesar de luchar con fatiga extrema y heridas severas mientras tanto su hermana preocupada por su prolongada ausencia contempla su vida personal y espera que jingu no se pierda una importante reunión de padres que se aproxima de vuelta en la zona de castigo jingu se equipa con una daga especializada y adquiere la habilidad mano del gobernante que le permite manipular objetos sin contacto físico preparándose para enfrentar desafíos aún mayores al regresar al campo de batalla paralelamente en un helicóptero hacia la isla yeju un descubrimiento inquietante sobre una anomalía de mana en el mar añade una capa de misterio y anticipación a la trama jingu descubre que a pesar de cortar armaduras como mantequilla con su daga no está subiendo de nivel porque los enemigos que derrota son invocaciones de magos quienes no otorgan experiencia al percatarse de esto elimina rápidamente a un mago lo que deshace algunas de las invocaciones armado con su habilidad mano del gobernante jingu continúa su ofensiva eliminando a los cinco magos restantes en un giro dramático los magos fusionan los restos de los caballeros caídos en un formidable golem gigante jingu no se detiene escala el golem confronta a los magos sobre su inútil esfuerzo por fortalecer su creación y tras superar los últimos obstáculos destruye el golem con un ataque decisivo al pecho poniendo fin a la amenaza de manera espectacular jingu completa su misión de cambio de clase después de cuatro horas y el sistema le notifica que ha desbloqueado la opción de ascender a una clase superior tras una evaluación se revela que jingu posee la habilidad de invocar y comandar espíritus del valle de la muerte siendo asignado a la clase de nigromante a pesar de su reticencia inicial debido a su falta de inversión en inteligencia y su preferencia por el combate físico jingu se siente intrigado por la posibilidad de liderar un ejército de espíritus y decide aceptar esta nueva clase reconociendo su potencial estratégico simultáneamente el presidente go y jinchul discuten la llegada inminente de cazadores a la isla al amanecer go reflexiona sobre la naturaleza del progreso de los cazadores destacando que verdaderas mejoras ocurren principalmente después de un segundo despertar lo cual impulsa a muchos a practicar artes marciales y a colaborar estrechamente en grupos expresa su optimismo sobre el potencial emergente de nuevos líderes entre los recién despertados alimentando la esperanza de no sólo un futuro prometedor para la comunidad de cazadores sino para el mundo entero regresamos a nuestro protagonista quien atraviesa un significativo cambio de clase gracias a sus logros acumulados jingu ha ganado puntos adicionales por exceder el tiempo estimado de supervivencia no utilizar la piedra de teletransportación mantener más del 50 por ciento de su vida y derrotar a todos los adversarios estos logros le permiten superar el umbral necesario para ascender de clase transformándose de un nigromante a monarca de las sombras mientras una oro oscura lo envuelve recibe una habilidad especial de clase 10 puntos de atributo adicionales y un nuevo título jingu percibe una presencia inusual en los enemigos derrotados y escucha un débil gemido activa su nueva habilidad de extracción de sombra y el sistema le solicita seleccionar una palabra clave para el comando eligiendo la palabra surge al hacerlo las sombras cobran vida formando criaturas sombrías ante sus ojos lo cual le causa diversión el sistema le detalla dos habilidades extracción de sombras que absorbe el mana de cuerpos sin vida transformándolos en soldados sombríos sin costo de mp actualmente puede mantener hasta 30 soldados aunque la eficacia de la habilidad disminuye con cuerpos que llevan mucho tiempo muertos o que tienen atributos superiores a los de jingu la segunda habilidad almacenaje de sombras también libre de coste de mp permite almacenar hasta 20 soldados para ser invocados en cualquier momento jingu se enfrenta al desafío de potenciar su ejército de sombras al intentar extraer la sombra de igris un enemigo de alto rango después de varios intentos fallidos logra con éxito invocar a igris en su último intento integrándolo a su creciente ejército de sombras en un giro emocionante jingu convence a igris de servirle transformando al poderoso guerrero en un leal aliado la temporada concluye con una reveladora escena post créditos donde el equipo de choi hace un descubrimiento sorprendente las hormigas que parecían simplemente criaturas han evolucionado y han desarrollado alas este hallazgo sugiere cambios significativos en el cual plantean nuevas preguntas sobre la adaptación y evolución de las criaturas en el universo de la serie ha llegado el momento de decir adiós por ahora ha sido un viaje increíble el poder compartir este resumen contigo antes de irnos recuerda a suscribirte para no perderte un solo resumen futuro dale like si te ha gustado lo que has visto y deja tus comentarios con sugerencias y opiniones recuerda que si comentas podrás salir en el siguiente vídeo al final y por supuesto no te olvides de echar un vistazo a nuestras redes sociales en la descripción para mantenerte al tanto de todas las novedades y contenido exclusivo nos vemos en el próximo vídeo sayonara bye bye y y y y y y y y y